Hola, muy buenos días para Colombia, yo creo que es una felicidad inmensa, hay que darle primero que todo muchas gracias a Dios que es el que me dio las fuerzas para lograr este título hasta el final y sobre todo llevarlo a mi país, es lo importante, llevarlo a mi país, creo que este triunfo es para todas aquellas personas que esperaban esto y bueno, quiero agradecerlo. Quiero agradecerle también que todo a la Federación Colombiana de Ciclismo por el apoyo que nos brindó a mí y a mis compañeros para poder estar acá, al presidente Jorge Ovidio, a mi equipo de PM Scott, a mis entrenadores Raúl Mesa, Gai Mesa y también agradecerle mucho a mis compañeros de equipo que han hecho un trabajo excelente, han manejado la carrera bastante bien, se comportaron muy bien conmigo y creo que este triunfo más que mío es de ellos también, entonces también para los masajistas, el mecánico, para mi entrenador de la selección, Carlos Mario Jaramillo que nos supo orientar y guiar en este Giro de Italia y no, quiero dedicarle este triunfo también a dos personitas muy importantes en mi vida, a mis papás, ellos son mi motor para yo seguir triunfando en mi carrera profesional de ciclismo, también mi hermana, a mi novia Yanit y toda su familia, a mi familia, a todos que me apoyan y envío un saludito a mi entrenador desde las categorías inferiores, al profesor Carlos Pérez Ramillete, a los muchachos que van en proceso de una escuela, el grupo Andice Tolima y a todas aquellas personas que me han apoyado allá en Mariquita, un saludo también para el Tolima, para la liga del departamento del Tolima, muy contento y un saludo inmenso para todas aquellas personas que sé que hoy estuvieron haciendo mi fuerza desde allá de Colombia y muchas gracias para todos. La pregunta que ahora todos se hacen y se tiene algo de programado por el futuro, si está un equipo o equipos que te han ya quemado. Bueno, creo que ya es hora de empezar a mirar qué propuestas vienen y ya seguro más adelante se sabrá cuál fue mi decisión, ahora es tratar de pensarlo bien con mi entrenador de allá de Colombia, con Raúl Mesa y por supuesto que con mi entrenador de cada de la selección, Carlos Mario Jaramillo. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias.